shalom alejem este rafael una pregunta que nos hacemos muchas veces porque ayer nos pone a prueba cuál es el poquito de las pruebas vamos a ver qué dice nuestro sabio al respecto dice nuestro sabio dice rabia creó el santo bendito sea el mal instinto si no para poner la prueba por su intermedio a los hombres vemos aquí que nos dice el sabio nos dice los sadikim que Hashem creó el mal instinto para ponemos a prueba eso es lo primero y pregunta ahora y es acaso que Hashem el santo bendito sea el santo bendito sea quiere poner a prueba a los hombres ahora preguntan primera pregunta es acaso Hashem quiere poner a prueba al hombre sí si quieres Hashem poner a prueba a los hombres de dónde aprendemos esto si vamos a Deuteronomios 13 2 dice si se levantare en tu seno un profeta o un soñador de sueño y produjere para ti una señal o maravilla y se cumpliera la señal o maravilla de la cual tablo diciendo vayamos en pos de dioses ajeno que no ha conocido y si vamos los no escuchará las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueño por lo que está probando a Hashem su Dios para saber si aman a Hashem su Dios con todo su corazón y con toda su alma dice ahí la Torah que Hashem la prueba que nos envía es para probarnos como esa prueba que él pone el ejemplo de un falso profeta Hashem nos está probando a ver si lo amamos y lo servimos con todo nuestro corazón y con todo nuestra alma lo mismo es en las pruebas en otro tipo de pruebas Hashem nos está probando basándonos en este punto de que Hashem nos está probando a ver si lo amamos vamos a ver las pruebas como que Hashem nos está enviando Hashem nos ama y Hashem tú le pides todo el tiempo Hashem yo te amo Hashem yo quiero acercarme a ti eso es lo que le pedimos verdad entonces pues Hashem que va a decir entonces te voy a poner la prueba a ver si es verdad que tú me amas las pruebas son para probarnos eso es una de las razones por las cuales Hashem nos envía pruebas para probarnos para ver si lo amamos queremos motivarnos cuando tengamos las pruebas es decir estas son pruebas que Hashem me está enviando para ver si yo lo amo eso nos debe dar fuerza para pasar las pruebas para demostrarle a Hashem y demostrarle a todo el mundo que si yo amo Hashem vamos a probar que si amamos Hashem vamos a pasar esa prueba pero como nada es fuera de él y como todo lo controla a él necesitamos ayuda de él porque dice nuestro sabio cada día que nos levantamos la inclinación del mal se levanta con nosotros no podemos vencer a un ángel más fuerte que nosotros que la mala inclinación son ángeles seres perfectos que nos tientan necesitamos de la ayuda de Hashem no podemos vencer a la mala inclinación sin la ayuda de Hashem nosotros tenemos que junto con lo que vamos a tener fuerza para levantarnos para vencer la prueba que Hashem nos está probando a ver si lo amamos también tenemos que unirlos con mi voz de dud hablar con Hashem a decirnos que nos ayuda a pasar la prueba es un conjunto saber que Hashem nos manda la prueba para probarnos si lo amamos y hablar con Hashem a decir ayúdanos a pasar la prueba porque sin él no podemos pasar la prueba todo es de Hashem y aquí lo probamos con la misma Torah que dice Hashem envía la prueba para probarnos si lo amamos de todo corazón eso hay que pedirle a Hashem ayuda y un conjunto podemos hacer el bien y pasar esta prueba que estamos pasando que Hashem nos ayude a pasar la prueba que tengamos fuerza para hacer lo correcto y acuérdense todos los días hablar con Hashem debemos todos los días hablar con Hashem que Hashem nos bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!